Hoy de nuevo voy a levantarme y asomarme a la ventana y ver ese sol radiante en mi querida Venezuela y ver a los niños jugando en el parque que la educación siga hacia adelante que los deportistas sigan siendo brillantes y que nuestro pueblo siga echando pa'lante ven acá mi hermano a caminar conmigo que mi suelo es una suelo bendecido que compartimos los dos, conmigo y yo contigo porque yo si quiero a Venezuela defiendo el exequivo, defiendo la bandera defiendo a nuestra gente, defiendo a nuestra parte defiendo mi bandera porque yo si quiero a Venezuela defiendo el exequivo, defiendo mi bandera defiendo a nuestra gente, defiendo nuestra parte defiendo la santera porque nuestro país es del pueblo venezolano por eso desde afuera nos van a meterle mal y perdonen que yo insista pero Venezuela la defiende el pueblo chavita y estoy contando conmigo pa' que nuestro país siga siendo un pueblo positivo de pura gente que trabaja y no está como los otros desde afuera hablando Chávez no se va y huelga y el pueblo siempre matará Chávez no se va y huelga y el pueblo siempre matará y la Venezuela no se te olvide y la Venezuela no se te olvide